Triste y herida, solitaria va una madre Llorando tiene el alma llena de vergüenza Acomplejada solo Dios la fortalece al fin Se siente marginada ya, no puede más Quince años tiene la única hija que ella tuvo Y entre otras cosas de su madre se avergüenza En el colegio dice que su madre está muerta al fin Ella no sabe cuánto sufre su mamá Ella su rostro lo tiene cicatrizado Las manos se le quemaron una noche de verano Ella camina con un manto en la cabeza siempre Ella trabaja para que aquella niña indolente Siga adelante y vaya a la universidad Ella ha llorado una y mil veces Ha llorado con la foto entre sus manos Cuando cargaba a su niña que tenía siete meses Contarles esta historia confieso que me estremece Y ahora en mi canto se las vengo a relatar Tú tienes que querer y valorar a tu mamá Pues padre solo hay una y lo entregó todo por ti Ella no come a veces para darte a ti su pan Ella no duerme a veces para que tú puedas dormir Y aquella madre lloraba en un rinconcito Todo el dolor de aquel suplicio de aquel destino tan gris Tú tienes que querer y valorar a tu mamá Pues madre solo hay una y lo entregó todo por ti Aquella joven renegaba y renegaba Y un día en su cuarto preguntó a Dios por qué motivo Sus compañeras de colegio tenían madres lindas Porque su madre tenía que lucir así Aquella madre tras la puerta la escuchaba Y con un nudo en la garganta llorando le dijo Ya te voy a explicar la causa cuál es el motivo Para que sepas por qué es que yo estoy así Mira mi rostro como está cicatrizado Las manos se me quemaron esa noche de verano Fue por salvarte la vida a los siete meses Te rescaté de entre los brazos de la misma muerte Entre las llamas con mi cuerpo te cubrí Pude dejar que el fuego te consumiera Que solita ya murieras Pero te quiero aunque de mí tú te avergüences Y si volviera a suceder sin pensarlo dos veces Hasta mil veces yo me quemaría por ti Tú tienes que querer y valorar a tu mamá Pues madre solo hay una y lo entregó todo por ti Ella no comía veces para darte a ti su pan Ella no duerme a veces para que tú puedas dormir Ella no duerme a veces para que tú puedas dormir Y aquella joven abrazó a su madrecita Perdóname mi viejita yo ignoraba que era así Tú tienes que querer y valorar a tu mamá Pues madre solo hay una y lo entregó todo por ti Ella no comía veces para darte a ti su pan Ella no duerme a veces para que tú puedas dormir Tú tienes que querer y valorar a tu mamá Pues madre solo hay una y lo entregó todo por ti Ella no comía veces para darte a ti su pan Ella no duerme a veces para que tú puedas dormir Tú tienes que querer y valorar a tu mamá Pues madre solo hay una y lo entregó todo por ti Ella es la y lo entregó todo por ti Gracias.